¿Qué es la Petición de la Ciudad de México? El proceso de redacción de la Constitución de la Ciudad de México me ha parecido inusualmente abierto. Me ha parecido que la plataforma nos ha permitido a gente común y corriente, que no somos ni expertas, ni políticas, ni tenemos partido, ni nada, de pronto proponer un tema, subir un tema, apoyar un tema. La plataforma puede haber una interacción con todas las personas para que puedan conocer la propuesta, que además sepan que esa propuesta no solo está avalada por un grupo de personas que creemos que es importante, sino que hay un gran otro número de ciudadanas y ciudadanos que quieren que se tomen en cuenta estos temas. La plataforma nos pareció que era como el momento idóneo en el que podíamos participar en la reformulación del Pacto Social en la ciudad. El objetivo de la petición en Change.org es que se reconozcan derechos a los animales no humanos, es decir, que no sean considerados objetos como son hasta el día de hoy en nuestra legislación, sino que sean considerados sujetos de derechos como somos nosotros. El objetivo de nuestra petición es que se incluyan los derechos de las mujeres en la Constitución. A pesar de que ha habido muchos avances en la Ciudad de México en estos 18 años en los que ha estado la izquierda, no significa que vivamos mucho mejor. O sea, hay un montón de estadísticas que hablan de que seguimos siendo violentadas en la calle, que seguimos siendo violentadas en nuestras casas. No alcanzamos ni siquiera la paridad en el Congreso, no tenemos acceso a salud. Un escenario creo que totalmente inédito, totalmente nuevo, poderse presentar, como bien dije, una simple mortal ante los 30 notables que estarán redactando la Constitución, el proyecto de nuestra Constitución. Entonces creo que sería algo, pues ojalá lo alcancemos, pero sería algo increíble. Nosotros en la colectiva consideramos que la voz de la ciudadanía es importantísima para construir todo lo que tiene que ver con la Constitución y con lo que nos va a regir en la ciudad. Es fundamental que existan no solo estos mecanismos formales, sino estos otro tipo de mecanismos donde podemos estar mucho más cercanos a las personas que están, en este caso, redactando la Constitución y que desde el gobierno de la Ciudad de México se hayan comprometido a escuchar la voz de la ciudadanía de esta manera. Me parece que la incorporación de las herramientas digitales, de las redes, es abrir estos procesos que siempre han sido cerrados, de veces poco entendidos por la misma ciudadanía, a veces ni siquiera votamos, somos apáticas. Pero parece que esto es hacerlo realmente muy cercano a la gente. Nos abren a la ciudadanía otras formas también de pensar cómo podemos participar e incidir en la elaboración de leyes, en la elaboración de políticas públicas y también en la implementación. De qué manera podemos exigir que se respete eso que ya está en la ley. Este ejercicio nos permite ser escuchadas sin que haya intermediarios, que pudiéramos decir de viva voz qué es lo que queremos, cómo lo queremos y que puedan escucharlo desde nosotros. En Change no estamos políticas ni partidos, somos simples ciudadanos como tú y como yo. Si quieres saber más sobre la Constitución y las distintas maneras de participar, visite el portal constitución.cdmx.gov.mx O Haber Convertido? O Haber Convertido? No. 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 Gracias.